Yolanda Andrade volvió a recaer. Resulta que la famosa actriz y conductora nos tiene preocupados debido a su batalla con la salud. Desde el año 2023, Yolanda ha enfrentado dificultades tras ser diagnosticada con un aneurisma cerebral. Aunque ha luchado con Valentía, recientemente ha experimentado una recaída preocupante. Para muchos, es sospechoso que haya recaído justo después de expresarse mal de Cristian Castro, pues se cree que le hicieron el mal de ojo. Por ello, hoy te hablaremos sobre las tres razones para pensar que Yolanda Andrade es víctima de santería. 1. Los medicamentos no hacen efecto. La situación de Yolanda Andrade es cada vez más complicada, ya que los medicamentos parecen no surtir el efecto esperado en su salud. Así como lo oyes, a pesar de recibir tratamiento durante un año, sigue experimentando síntomas preocupantes como dolor estomacal, náuseas y malestares generales. Sin duda, las dolencias son cada vez más insoportables. Incluso, ha empezado a evitar cosas que normalmente hace, como hablar con la prensa. Sí, lo escuchaste bien. Definitivamente, el malestar de Yolanda debe ser bastante intenso, pues como recordarán, es un personaje muy polémico que en pocas ocasiones prefiere guardar sus comentarios. Algo casi imposible. 2. Por hablar de más. Sin duda, hablar de Yolanda Andrade es rememorar un historial cargado de críticas o comentarios hacia otros. Ante esto, su amiga Monserrat Oliver ha llegado a considerar que debido a los diversos comportamientos y comentarios de la actriz, ahora las energías negativas podrían estar pasándole factura. Así como la escuchas. Por ahí se dice que nadie se va de este mundo sin saldar cuentas. Por lo que ha hecho. ¿Será este el caso de Yolanda? Incluso, Oliver reconoce la existencia del bien y del mal en el mundo. Y sugiere que aquellos que han hablado mal de otros podrían estar enfrentando ahora las consecuencias de sus actos. Un tema bastante serio. Todos deberíamos empezar a cuidar nuestras palabras. 3. Los doctores no le detectaban nada. Definitivamente el caso de Yolanda resalta difícil por la lucha que ha enfrentado para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo. A pesar de sus síntomas evidentes, los médicos no logran identificar la causa de sus malestares durante un tiempo considerable. Si bien hace un año le diagnosticaron un aneurisma, el tratamiento y las medicinas deberían estar haciendo efecto. Por el contrario, Andrade vive de recaída en recaída. A pesar de que ha intentado con todas las especialidades médicas posibles, lo que involucra a una gran cantidad de doctores detrás del caso. Un caso muy delicado. Sin duda, a veces el dinero no lo soluciona todo. Este es un claro ejemplo. Ni siquiera los mejores médicos pueden aliviar este insoportable dolor o lo que parece ser el destino de la conductora. Esperamos su pronta recuperación. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que esto que aqueja a Yolanda es solo una enfermedad o tiene que ver con la brujería? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gusta el video. Espera, no te vayas sin antes ver 5 cosas del romance de Galilea Montijo después de romper su matrimonio. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en nuestro lado. Exclusivas TV.